¡Hola amigos! Acá les traigo otra aplicación para ganar dinero en Paypal. Una vez ya instalada la app, palomeamos estas casillas y a continuación seleccionamos nuestro correo electrónico. Después aquí vamos a agregar un código de invitación así ya comenzaremos con mil puntos en el balance de nuestra cuenta. Si presionamos en Minigames, aquí podemos encontrar algunos juegos con los cuales podemos ir ganando puntos. Al presionar aquí en Invite, encontramos nuestro link de referencia. Funciona del mismo modo de las aplicaciones anteriores que he traído al canal. Si un amigo agrega nuestro código de invitación, nos ganamos 250 puntos y nuestro amigo ganará mil puntos. Después en Earn More, encontramos el apartado con otras funciones, donde se encuentran aplicaciones, para que las probemos en nuestro teléfono móvil. Completando esas tareas, recibiremos el valor de los puntos una vez que finalicemos. Al presionar en la esquina superior derecha, encontramos la opción de poder estar ganando puntos con estar visualizando anuncios de la aplicación. Después aquí abajo, nos muestra dónde podemos presionar para darle de comer a nuestra mascota. Al presionar aquí, es donde solicitaremos el retiro de nuestro dinero a nuestra cuenta de Paypal. Al igual que las aplicaciones que he traído en los videos anteriores, en esta app también tenemos diferentes valores con cierta cantidad de puntos. Está genial, ya que en el momento del retiro contamos con distintas opciones, según la cantidad de puntos que tengamos en nuestro balance. Cuando cuente con los puntos ganados que son necesarios para hacer un retiro, ahí les mostraré en otro video con el comprobante de pago. Que pasen muy bien amigos, saludos, hasta el próximo video.